Buscando elementos para la jaula de tu lorito, puede que te hayas encontrado con perchas como estas, juguetes así, incluso directamente un montón de cuerdas atadas. Pero, ¿sabías que todos estos elementos pueden llegar a ser muy peligrosos? Soy Mardenito Piu, especialista en el cuidado de loros, y hoy te explicaré por qué es mejor evitar los juguetes con hilos dentro de la jaula y alternativas a tener en cuenta. ¡Hola mis piguetes! ¡Vamos por partes! Empecemos por las espirales y las perchas de cuerda. Éstas suelen tener un alambre en su interior, así que resultan muy maleables y podemos darle la forma que más nos guste. En el caso de las perchas, van bien para poder hacer diagonales o colocarlas en paralelo en la puerta de la jaula, formas algo difíciles de conseguir con las perchas tradicionales. Y las espirales podemos estirarlas o dejar las vueltas más juntitas. Todo esto es muy interesante para aportar variedad a la jaula de nuestros loritos, favoreciendo que se desplacen de formas distintas. Y tener diferentes texturas y materiales es beneficioso para sus patitas. Pero si tienen tantas ventajas, ¿por qué hemos empezado el vídeo diciendo que pueden ser peligrosas? Por los hilos. Hay algunas que, siendo nuevas, ya vienen con hilos sueltos. Y otras que, con el uso y el tiempo, van soltando esos hilos que originalmente estarían trenzados. Que nuestro lorito tenga contacto directo con hilos sueltos puede causar varios problemas. Se les pueden quedar enrollados en ciertas partes del cuerpo. Lo más habitual son los deditos o las patitas. Y por si eso no fuera ya un problema en sí, que lo es, si no estamos ahí para desenredarlo enseguida, nuestro loro puede agobiarse tanto que empiece a picotearse la zona intentando liberarse, pero causándose heridas muy feas. Se han dado casos incluso de loritos que han perdido algún dedito porque el hilo se enrolló y se fue apretando hasta cortarle la circulación. Y por otro lado, jugando con los hilos, pueden llegar a ingerirlo sin querer. Recordemos que son expertos en destruir y todo lo pican. Aunque el algodón en sí no es tóxico, los hilos tienen esa horrible capacidad de hacerse bolitas. Lo que puede causar obstrucciones en el sistema digestivo de nuestras aves. Esto afecta negativamente a su salud física, evidentemente. Y nos costará una muy desagradable visita al veterinario, ya que la inmensa mayoría de veces hay que operar para poder extraer el enredo de hilos. Aunque recién puestecitas y nuevecitas parezcan inofensivas, nunca hay que olvidar que a nuestros loritos les encanta romper, así que en cualquier momento podrían empezar a ser un problema. Hay quien las tiene desde hace tiempo y nunca le ha pasado nada a su lorito porque no juega de esa forma con la percha y por lo tanto no quedan hilos sueltos. O quien en vez de colocarlas dentro de la jaula, las coloca por fuera, así solo pueden interactuar con ella cuando la persona está presente y pendiente en todo momento. Pero yo prefiero prevenir y procuro no utilizar ese tipo de perchas. Aunque es una pena, porque poderles dar forma a nuestro antojo es muy práctico a veces. Y ya hemos comentado que resulta beneficioso para las patitas de nuestros loros tener perchas de diferentes texturas y materiales. Por suerte, existen alternativas, perchas flexibles pero hechas con materiales que son inofensivos, como el trapillo o el sisal. Cuestan bastante más de encontrar, no son tan habituales, pero te dejo en la descripción algunos enlaces que te vendrán muy bien. Y volviendo a los elementos que hemos visto al principio. ¿Entiendes ahora por qué cuando veo juguetes como estos me horrorizo? De verdad que a veces me gustaría poder hablar con los fabricantes de estas cosas... En fin... Si de verdad quieres que tu lorito esté entretenido, evita estas trampas mortales. Y sé que suena muy exagerado, pero si con las perchas de cuerda hemos dicho que hay que tener cuidado por si las deshilachan, imagínate lo fácil que es que ocurra un accidente si ya tienen directamente un montón de hilos sueltos. En el curso Bienestar a través del Enriquecimiento comentamos que un tipo interesante de juguetes son los de acicalamiento, que se pueden parecer un poco a esas cosas, pero hay que mirar muy bien los materiales que utilizamos. Si te interesa saber todos los materiales que realmente son aptos para tu lorito, y tener más ideas de juguetes con los que puedan divertirse y jugar de forma segura, te dejo el link abajo para que le eches un vistazo. Así que lo dicho, mucho cuidado con las perchas y las espirales de hilo trenzado, nada de juguetes con hilos sueltos, y suscríbete para no perderte el hilo y siempre estar bien informado sobre lo mejor para tu lorito. ¡Un abrazo a mis cigüetes! No sé si ha sonado un poco forzado lo de suscríbete para no perder el hilo, que me gustan demasiado los juegos de palabras. ¿Puedo acercarme a la cámara? Puedes acercarte. ¿Sí? Como agradecimiento por quedarte hasta el final, te doy una exclusiva. En próximos vídeos veremos cómo hacer paso a paso una espiral de trapillo y una percha de trapillo también. No son muy fáciles de encontrar cuando las quieres comprar, así que creo que la mejor opción es hacerlas caseras, y ya verás, no es tan difícil. ¡Nos vemos!